Hola gente, amigos, ¿cómo están? Espero que todos muy bien. El joven Matías Ezequiel Chirino, un joven subteniente de acá del sur de la provincia de Córdoba, de Holger, perdió la vida tras participar en una fiesta de iniciación en un cuartel de Paso de los Libres. Según se pudo establecer en la investigación, el soldado de 22 años que fue maltratado, obligado por varios superiores a ingerir grandes cantidades de alcohol, y después, no solo eso, sino que le sacaron la ropa, lo tiraron en una pileta con agua fría, y cuando estaba inconsciente, Matías lo dejaron tirado en su habitación, y por eso muere, asfixiado por su propio vómito. Estamos con el papá, Ezequiel. Hola, buenas noches. Me imagino Ezequiel ya prácticamente por cumplirse un año, y todavía la justicia no responde como a vos te gustaría. Tal cual, sí. Más allá como tal cual lo relataste vos, las pruebas que son todas, si hay gente, son todas concretas las pruebas que están en los chats, y cuando le cautaron los celulares, cuando a Matías lo ordenaban a hacer toda esa atrocidad de que él tenía que presentar, y él formalmente hacer la indicación de ese bautismo disfrazado de homicidio. Y la gran indignación nuestra, que es Fresneda, el juez de Paso de los Libres, cuando liberó la causa, minimizó todo, diciendo que que era homicidio homicidio culposo y sin prisión preventiva, siendo que ya estaban lados de la frontera. Bueno, los abogados apelaron y se elevó a la Cámara de Corrientes. Y recién, nosotros los semanas, en el transcurso de la semana pasada, fijaron fecle de audiencia para los fundamentos de apelación, recién para el 6 de septiembre. Es una locura esto. Cuando fijan los fundamentos, siendo que ya está todo claro y evidente, y en los chats, y en las declaraciones del soldado, declaraciones de que lo recibió al hospital en Matías. Sí. Y bueno, y lo encontramos con esto, ¿no? Claro, ¿eh? Porque se le ocurre esta atrocidad, esta falta de respeto de estas autoridades hacia nuestra familia. Lo que yo quisiera decir, Dios quiera que que a estos jueces no les pase lo que a mí me ha pasado, que le asesinan a un hijo de esa manera, ¿no? Aunque creo que solo así podrían entenderme a mí lo lamentable y doloroso lo que es perder un hijo de 22 años con un futuro terrible por delante. ¿Cuántos son los imputados? ¿Es aquel? Nueve. Son nueve los imputados. ¿Y todos están citados recién para septiembre, me dijiste? Sí. Sí, sí. O sea que se va un año largo, más de un año. Sí, más de un año, sí. Sí, sí. Ahora el 19 de junio se cumple un año de esta maldita, este maldito suceso que ocasionaba esta sádica a esta persona. Igual. Terrible. Qué barba. Terrible. Qué barba. Sí. Me imagino, ese aquel, el día a día es muy duro. Sí, es muy duro. Durísimo. Y vamos a ir con esta tremenda lucha, ¿no? Bueno, este, más allá de la justicia federal, el ejército argentino se ha arrimado a la familia, ha prestado toda la voluntad, pero me parece que no es suficiente, ¿no? No, no. No es suficiente. Qué terrible todo esto. Esta justicia federal. Realmente es de no creer. Es sacado de una película. Ezequiel estaba haciendo un repaso de todas tus notas en todos los medios nacionales, pero medios gigantes de gran poder y ni eso tampoco, ¿eh? No, sí. Sí, ni eso tampoco. Sí. Es una locura. Bueno, ¿y el abogado tuyo qué dice todo esto? Que es una atrocidad y que es una falta de respeto para la familia. ¿Y nadie más se arrimó a la familia a dar explicaciones de por qué? No, ninguno de los imputados desde el momento cero hasta el día de hoy, jamás. Mirá que son nueve, Ezequiel. Ninguno tuvo la grandeza, es decir... Ninguno tuvo el valor de decir que que pudo haber sido un accidente, que se le fueron de las manos o que lo que hicieron, nadie. Nadie, nadie. Es más, cuando yo llegué al hospital que estaba mi hijo en la morgue, lo hicieron salir todos y cuando me dieron a mí desaparecieron. Acá los tengo los nombres, los vamos a nombrar para que la gente sepa. Los capitanes Claudio Luna, Rubén Darío Ruiz y Hugo Recruz Martínez Tarraga, el teniente primero Darío Martínez, los tenientes Ezequiel Aguilar y Franco Grupico y los subtenientes Facundo Acosta, Gerardo Bautista y Claudio Callata. ¿Son todos esos? Son todos esos. Y el jefe de unidad es de la torre, que supuestamente tenía que estar ahí y nunca estuvo. No fue imputado. El jefe de la unidad no fue imputado. Claro. Diciendo que él tenía que haber estado en la unidad porque a ver qué puede haber pasado. Nunca estuvo presente. Cuéntame un poquito cómo era la ¿cómo fue la carrera de Matías hasta que tuvo este trágico desenlace? ¿Cómo empezó de chico? ¿Le gustaba el ejército? Matías, él cuando estaba en quinto año del colegio Concordia él quería ser odontólogo. Y bueno, después nosotros hicimos un viaje al sur, a Calafate donde en Santa Cruz tenía un primo hermano que estaba en la carrera militar y bueno y él se quedó a hablar y le gustó y cambió de idea y bueno, nosotros lo acompañamos a lo que le gustara. Claro. Le gustaba. Y a los 17 años él se fue al Colegio Militar de la Nación de Buenos Aires a vivir solo y bueno, con esos cuatro años y medio de esfuerzo tuvo cuatro años en la carrera en el colegio y los seis años de especialización y bueno, y después le dieron el pase allá a Paso Los Libres corriente. Claro. Ya como subteniente él. Ya como subteniente. Ya como subteniente. Y bueno, yo lo acompañé con mi auto porque se lo iba a dejar a él para que se moviese allá en Paso Los Libres y yo me iba a volver el sábado, el sábado 18 y él me dice no viejo quedate, dice quedate el domingo así pasamos pasó conmigo el día del padre. Y bueno, y tuve la maldita desgracia tanto él como yo de recibir esa noticia a las siete de la mañana que me lo dijo textuales palabras el encargado de esta unidad de la torre Benito al hospital que tu hijo está muerto. Primero me preguntó quién era y después me dijo eso cruelmente así como te lo pedí relatando. Lo de Matías es algo increíble que en esta época pase eso dentro de una unidad, ¿no? Sí. Sí, tal cual. Tal cual. Hasta el día de hoy no no lo podemos creer. Y porque yo quiero que la demora de esto no sé porque minimizan todo esto estos funcionarios allá de corriente siendo que están todas las pruebas están todos los chats como te dije anteriormente y eso se nota porque a ellos nunca le han tocado nada. Mi pensamiento personal de él mientras no le tocan a su familia y a su bolsillo porque gana gana muchísimo plata y no le van a dar lugar a un caso tan tan terrible como el de Matías, ¿no? Que truncaron la vida estos nueve sádicas personas. ¿Y estos nueve imputados siguen en su función? ¿Están separados? ¿Qué actividad tienen? No, no por eso yo siempre digo que la parte del ejército se portó excelentemente bien dándole de baja a a ocho menos a Claudia Cállata. ¿Los otros fueron dados de baja todos? Los otros fueron dados de baja todos tal cual como me lo dijo en un principio el comandante Curchesi que es encargado de la zona allá de corriente. Bueno, me imagino tu señora también destruido todo a vos todavía se te ve fuerte con los medios tratando de mantener la causa vigente. Sí sí tal cual tal cual si decaigo la causa se viene abajo porque es increíble gracias a ustedes a vos y a todo lo que le dan audiencia a Matías eso es lo que nos ayuda y bueno y y le dan lugar a que a que se escuche lo que son los funcionarios públicos allá en corriente. Bueno Ezequiel desde ya toda la colaboración y siempre lo que te haga falta pero a veces es imposible ponerse en el lugar en esta situación yo te mando un abrazo y bueno y a seguir adelante hermano a seguir adelante para que se haga justicia para que Matías pueda estar en paz ¿no? Sí ese es el objetivo ese es el objetivo te mando un abrazo te mando un abrazo bueno gracias igualmente para vos y gracias por la paz oh por favor te mando un abrazo